Música Las plazas llenas, ese es mi gran deseo y mi gran motivo, yo sé que lo vamos a lograr porque vivimos en un pueblo más de ser granmense, de ser esta provincia por donde se iniciaron las luchas por la independencia de ser una provincia muy revolucionaria, no lo digo yo, lo dijo una vez el general de ejército Raúl el granmense es patriota y disciplinado y eso somos los granmenses Música